¿Qué te pasa? ¿Qué te has tomado, tío? No, no, porque está blanco de cara, ¿eh? Buen babi, ¿eh? Sí. Ay, venga, entra. ¿Quieres sexo? Eh, ¿quieres follar conmigo? ¡Ay, Dios! Esa tú, pero graba esa. ¿Quieres follar conmigo? Ahí está. Sí. Cállate, chaval. Está buena, ¿eh? ¿Qué crees sexo? ¿Cuántas pajas te haces? A ver. Te meto el dedo por el cubo. Uy, le va a sacar los condones, para que... Vale, tío. Ven, ven. Ven un momento. Y viene otra vez. Viene aquí, te reventé, viene. ¿Qué? Para finalizar el campeón. Tío, pero, podemos mantener una conversación, es normal, tío. A ver, ¿cuántas pajas te haces al día? Puedes responder, tío. Pues, no sé. Dame un chicle sobre ellos. Una o dos. Es bueno, admitirlo, tío. ¿Dos pajas al día? Está bien. Va a trope. Eres el amo, ¿eh? Va a trope. Va a trope. Va a trope la figura. Y... Imaginas uno, pero... Te las das... Yo no las... Te las imaginas. ¿Y con quién piensas? ¿Quién piensas? Normal, los virus, ¿eh? En el baúl. Qué va, déjate, loco. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ped? ¿Ped? ¿Alguna vez has follado? Pero no con la mano. Si con una mujer. ¿Cuántos años tienes? 19. Te has follado, ¿eh? Joder, pobrecito. ¿Pero tú quieres follar? Te vamos de putas, ¿eh? Yo... Pero pasa nada, esto. Puedes ir de putas. PED. 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 Muy mal, ¿eh? No me gusta ir de putas, lo siento. Nos has fallado, ¿eh? Nosotros vamos cada viernes. Pero, 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 si quieres follar o no. A ver, así se desvirgó el sueco, ¿eh? No. Sí, es verdad. No, 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 no. Me lo llamamos de putillo. Vete, que eres tú, segundo de ciclo o primero de ciclo. Me he metido dos ciclos. Tiro, ¿qué cursos haces de informática? No. Vavi hace informática. Te he checado informática, tío. No me han dicho que hacías una época de informática. Te va, lo tío, se te va a la cabeza, ¿eh? Y ya has mucho trabajo. Sí. ¿De qué? ¿De él no voy a pegar? Es chico loo. Es chico loo. Sí, es chico loo. Sí. ¿Quieren meter...? ¿Tú quieres trabajar? No. ¿Buscas trabajar? Vale, porque hay un trabajo que buscan gente que... Es una fábrica de subir y bajar pieles. No. Es la moa, ¿eh? Es la moa, ¿eh? Como representa, ¿eh? Ha, 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 ha.